No, yo de aquí me tiro ahí, no me pasa nada. Para adentro, por favor, así fácil. No, de un poco, es que me tiré de esta altura yo. Ya estaba cansado y me tiré. Créanme. Sí, en serio. Me tiré, no me quebré, no me zafé, nada. Solo que era una... Era algo como sacatera. Motivó el golpe ahí. Porque me enseñaron a cómo caer. Hacemos motivación con los pies. Con los pies. Yo creo que son los tres vamos a fundir, ¿verdad? Hacemos la media bolsa para los otros dos. Saludes a los nuevos suscriptores. Bienvenidos a casa. Quiero que miren cómo se agarra el tambo. A ver si hay equilibrio todavía. ¿Cuántos minutos van? Siete. ¿Ah? Siete. Siete. Siete, Lé. Siete. Mire, no hay miedo, mire. 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 Siete. ¡Me limpia! ¡Me limpia! ¡Me limpia! Saludes, corte, corte